Bueno, vamos a aplicar la logalismación. La logalismación es una operación matemática inversa de la potenciación. En esta operación se conoce la base y se conoce la potencia y lo que nosotros queremos averiguar es el exponente. Esa operación se define como la logalismación, que se define entre dos números reales llamados A y B, de los cuales A es el argumento y B es la base. Se define esto, logaritmo en base B de un número A es igual a C, si y solo si, la base elevada a C es igual a A. Y la condición es que establece esto de que la base sea mayor que 0, que la base sea distinta de 1 y que el argumento sea mayor que 0, es decir, que no sea negativo. Bien, por ejemplo, tenemos el logaritmo en base 2 de un número 8 es igual a otro, si y solo si, 2, que es la base elevada a qué número me da 8. El número de esto va a ser 3. ¿Por qué? Porque 2 al cubo es igual a 8. Veamos este ejemplo. Logalismo en base 2 de un cuarto va a ser igual a qué número? Va a ser igual a menos 2. Porque hay que recordar que un exponente negativo se invierte la base y el exponente pasa a ser positivo. Por ejemplo, 3 a la menos 1 es igual a un tercio, 3 a la menos 2 es igual a un tercio al cuadrado y esto me da 1 menos. Entonces, 2 a la menos 2 es lo que me da un cuarto. Logalismo de 3 en base 9 es igual a un número si y solo si 9 a qué número me da 3. En este caso lo que hay que ver es que 9 a ningún número positivo me va a quedar un número más pequeño y algún número negativo no puede ser porque si no esto sería una fracción. El resultado de esto va a ser un exponente. Porque, por ejemplo, raíz m encima de a es igual a 1 sobre m. Esta es una propiedad. Raíz cuadrada de 4 se escribe como 4 a la 1 medio. Raíz cúbica de 8 la puedo escribir como 8 a la 1 tercio. Entonces, en este caso, puedo pensar que la raíz cuadrada de 9 es 3 y como raíz cuadrada se escribe como 1 medio, el resultado de esto va a ser 1 medio. Esto sería la clase número 1 de logaritmación en videos del taller de matemática Oscar Canales. Mi nombre es Oscar Canales y bienvenido a estas clases virtuales. Gracias.